Bien, ya, perfecto. Si quieres, arrancamos. Ok, perfecto. Bueno, pues, como comentábamos, el día de hoy vamos a trabajar una dinámica diferente a la que hemos trabajado en sesiones anteriores. Primero, quisiéramos abrir este espacio para conversar de forma amistosa, fuera de lo que se ha trabajado anteriormente, en donde se tiene una participación ya programada, una ponencia estructurada, sino que esto es más que nada para hacer una lluvia de ideas de todos los participantes y de nuestros invitados especiales para así llegar a una conclusión y al debate del tema. Entonces, para esto vamos a trabajar en tres etapas de la sesión. Si le das continuar, por favor, Joe. Ok. El objetivo es replantear un modelo de la biblioteca digital. Vamos a analizar cómo es que se encuentran generalmente estructuradas las bibliotecas digitales, qué es lo que ocurren y si lo que están haciendo es lo que se requiere para satisfacer las necesidades de los usuarios, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a poner como que vamos a llegar a una conclusión de qué es lo que se requiere mejorar en digitales. Para esto, pues, iniciaremos primero con la presentación de nuestros invitados especiales, que en esta sesión principalmente son mujeres. Luego, una introducción breve sobre este tema y, posterior a eso, los temas a discutir. Primero, vamos a platicar los temas por ronda con nuestros invitados especiales y luego se abrirá el espacio para que los demás participantes puedan colaborar con una lluvia de ideas y buscar nuevas propuestas y llegar a una conclusión global. Bueno, pues, de invitadas tenemos a varias instituciones del país, de invitados especiales principalmente. Tenemos a Alma Rivera, que nos acompaña. Ella es de la Universidad Iberoamericana y es la responsable de bibliotecas de esta institución. También se encuentra Brenda Estupiñán, quien es también responsable de biblioteca digital y repositorio institucional de la UDG. También se encuentran Sara de la UDG, perdón, del Tecnológico de Monterrey. Ella es administradora del Depositorio UITEC, del Tecnológico de Monterrey. Y también se encuentra presente María Eugenia Pérez, que es coordinadora del Centro de Información y Conocimiento. Y Luce María Vázquez Caro, quien es responsable de Tecnologías del SIC de la Universidad Madero. También estarán presentes otras personas del Tecnológico de Monterrey, que se estarán incorporando en breve a la sesión. Y como participantes de esta sesión, también se encuentran de muchísimos países de Perú, que siempre está activo en nuestros eventos virtuales. También Colombia, quienes también participan mucho y siempre nos están escribiendo y siguiendo. También varios participantes de México, de Costa Rica, de Panamá. También tenemos de Argentina y de España. Muchísimas gracias por participar en estos eventos y darnos la oportunidad de conversar un poco sobre este nuevo tema. Entonces, si nada. República Dominicana también. También República Dominicana. Latinoamérica. Nicaragua también. Ángeles, ¿me escuchas? Bueno, pues entonces empezaremos con una pequeña introducción a la sesión. Para eso voy a poner el micrófono a Joel Torres, que es el director general de SIDA y el director general de Ciencia Abierta. Bien, pues muy buenos días a todos. Gracias a nuestras invitadas especiales. La idea de hoy, como dice Emilia, pues es comentar un poquito sobre el tema de bibliotecas digitales, pensando en qué cosas deberíamos replantear, ¿no? Y este, obviamente este es un tema, pues no sé, es un tema que hay personas, da un poquito de nervios porque hay personalidades aquí que nos están haciendo el favor, que llevan muchos años, mucha experiencia, trabajando con bibliotecas digitales, estructurándolas, con recursos en línea, formación de usuarios, asesorías a distancia, etcétera. Este, tenemos, este, hoy la, la, está, vemos por ahí en el público que, que, de los asistentes que nos visitan el día de hoy, está, por ejemplo, Lourdes Feria con, con todas, con toda su trayectoria y su experiencia. Entonces, se pone, da un poquito de nervios, pero esperemos, eh, eh, comentar cosas y tratar de reflexionar cosas que, que nos despierten el interés de transformar algunos puntos, ¿no? Eh, bienvenido también por ahí, Adrián Zaragoza de la, de la Universidad Michoacana y, bueno, pues a nuestras, eh, invitadas también, ¿no? Eh, 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 media va a estar asistiendo a algunos de los asistentes, de las conversas, de las dudas o comentarios que haya en el chat, para tratar de mantener un orden y de apoyar a quienes no tienen, eh, audio. Eh, no sé si quieras que, eh, eh, bueno, tú les vas a ir escribiendo, ¿no? Este, para asesorarlos. Sí, yo les voy a dar seguimiento. Ok. Bien. Entonces, eh, yo, yo quiero iniciar la, la sesión de hoy, que la intención es conversar, eh, con un pequeño, eh, 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 serie de, de, de reflexiones que sirvan de punto de partida y después la idea es plantear algunas preguntas y ojalá y eso nos ayude a pensar o a, o a, eh, ir hacia, hacia el futuro, ¿no? Para empezar. Eh, la, la primera reflexión es que, pues obviamente nos, nos podemos dar cuenta que en la situación actual, sobre todo en el momento, en, en, en estos días, ¿no? De encierro y de cuarentena, en el todo. Eh, si algo es muy claro es que tal vez sea el momento en la historia que más se ha ofrecido, eh, 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 y más se ha tenido necesidad de, de acceder de manera inmediata, sin restricciones, eh, y muy veloz a la información científica, ¿no? Eh, ha habido iniciativas de compartir, iniciativas de, de, de tratar de abrir y, 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 pues realmente en este momento es, ha resultado fundamental, ¿no? A tal grado que incluso el modelo de la comunicación, de la publicación, de la ciencia, está, está viéndose más, de, de por sí ya venía esta, esta tendencia de, y este debate si, si la publicación debe ser abierta o cerrada, eh, si la información, la, la edición debe ser más, eh, orientada hacia todos los temas de ciencia abierta, la importancia de compartir los datos, etcétera, etcétera. Eh, pero este, este momento es el momento, ¿no? Tal vez algo bueno, si algo bueno se le puede ver, o al menos algo que, que, que disparó, este, es el hecho de que es más, eh, se, se hace más evidente que, que la importancia del acceso abierto y de, en general, todo lo que es ciencia abierta, es, es más grande de lo que, de lo que habíamos dimensionado, tal vez, ¿no? Y de ahí la pregunta es, es ver qué, en qué lugar de este modelo de la comunicación de la ciencia están las bibliotecas digitales, ¿no? Todos los que tenemos o usamos, ya sea que o como usuarios o como administradores o como financiadores o como proveedores, este, eh, trabajamos o interactuamos con una biblioteca digital, eh, tal vez debemos, este, debemos empezar a pensar, bueno, en este momento las bibliotecas digitales, ¿qué tanta evolución han tenido desde hace, no sé, 10 años, 15 años? Eh, ¿cuál es el papel que tiene la biblioteca digital en el, en general, en todo el espacio de la ciencia abierta? Eh, si el papel es protagónico, el papel es reactivo, estamos siguiendo lo que vamos, lo que nos, lo que, lo que innova un proveedor, vamos siguiendo algún tipo de mecánica, este, no sé, ¿no? Es precisamente esa es la, una de las cosas que hay que reflexionar. El otro es, ¿en qué lugar está la biblioteca digital en las mentes de los usuarios? Eh, teniendo claro que, en general, hay como dos grandes grupos de usuarios, ¿no? El usuario investigador, el usuario que, que, que ya, ya conoce el papel y la importancia de la, de la información y el usuario que está en proceso como el, el estudiante, ¿no? El, el recién egresado a una universidad, el que está en su, en su licenciatura, etcétera. Entonces, eh, eh, precisamente la idea es pensar, bueno, ¿dónde está la biblioteca en estos puntos, no? Eh, y en qué nivel, si pudiéramos ver, en qué nivel de avance estamos con respecto al, 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 a la, a la, a los usuarios que conocemos como, como más evolucionados al investigador y en qué nivel estamos con respecto al estudiante, ¿no? Eh, algo, algo que, que queremos compartir, que obviamente, eh, 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 al final de las sesiones en el CCB vamos a publicar la, 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 la encuesta completa que se hizo, pero, este, en el 2018 nosotros realizamos una, una encuesta, eh, a diversos estudiantes y a profes, estudiantes e investigadores en, en, en instituciones públicas y en instituciones privadas. Lo hicimos únicamente en las ciudades de México, eh, Puebla, eh, eh, México, Puebla, eh, Hidalgo y Querétaro. Ajá. Pero bueno, es, eh, eh, lo, lo que, lo que queríamos buscar era tener algún tipo de, de visión inicial para después, eh, profundizar más, ¿no? Y dentro de las cosas que encontramos que nos parecieron, eh, pues, muy interesantes fue, este, que, por ejemplo, los estudiantes que están en nivel licenciatura, sobre todo en los finales de la, de la licenciatura, y los estudiantes de posgrado, eh, especialmente los de maestría, utilizan mucho sistemas como, como Cielo y Redalic. Eh, sin embargo, eh, nos dimos, una de las cosas que, 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 que saltaron, es que no los relacionan con las bibliotecas. Eh, es decir, conocen el sistema Cielo o conocen el sistema Redalic como una fuente de información que usan, pero no los relacionan con la biblioteca digital de su institución, sino que se los recomendaron los profes. Entonces, ese, ese es un, 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 algo que nos pareció interesante, ¿no? Este, conocer o, o preguntarnos, ¿no? Este, por qué, por qué no lo conocen gracias a la biblioteca. Ajá. Otro dato que nos resultó muy llamativo fue que, este, los estudiantes sí tienen en sus mentes ciertas marcas comerciales. Es decir, ellos conocen sistemas como EBSCO. Eh, si uno les menciona EBSCO, lo, lo ubican. Si uno les menciona ProQuest, lo ubican. Ebrary, eh, el libro, lo ubican. Eh, casi varias de las plataformas de información de, de pago. Eh, sin embargo, raras veces, el, el que más ubican es EBSCO. Este, y, eh, algo interesante es que no lo ubican como parte de un servicio de la biblioteca digital, sino que, no, no lo relacionan. Es decir, no, no está incluida en la mente del alumno el decir, ah, yo, la, mi biblioteca digital institucional me proporciona el servicio de acceso a la información tal. Sino ellos únicamente se quedan con el último mensaje que es, estoy usando el recurso EBSCO. Ajá. Entonces, eso es algo interesante porque nos hace pensar, eh, algunas cosas, ¿no? Donde, este, entre ellas, cómo es que, que estamos contactando o interactuando con el usuario, o quién está interactuando con nuestros usuarios, eh, más. Nosotros o el, o el proveedor de los recursos, ¿no? Eh, y otra cosa que nos resultó mucho, muy, muy, este, relevante, es que en su gran mayoría, los estudiantes jóvenes, eh, que es licenciaturas, y este sí, casi en todos los semestres, aunque los de reciente ingreso aún más, leen en su mayoría en sus celulares, que obviamente no son celulares de, de muy alta resolución, ni de muy alta, este, de mucha capacidad, y tienen problemas para, pues, siempre estar cargándole datos, ¿no? Se están colgando de las redes que, que pueden, etcétera, y la mayor parte de su, del tiempo que dedican a leer es en sus traslados, o en sus casas en las noches, ¿no? Este, sin embargo, pues, como sabemos, hay pocos servicios que las bibliotecas digitales ofrecen, eh, que sean adecuados a ese, a ese entorno, ¿no? Es decir, al entorno de donde el público, eh, uno de nuestros públicos objetivos, que es el estudiante, le, que es en celulares, eh, y los proveedores, algunos ofrecen accesos a, a través de aplicaciones, pero en su mayoría no, y estos accesos no, no están integrados con soluciones, por ejemplo, con sistemas de búsqueda, ¿no? Este, con descubridores de información, con el catálogo, es decir, en el, en sí, todas las soluciones de biblioteca digital no llegan a los teléfonos, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto lo, lo quise compartir como una pequeña introducción, pero la intención nuestra es, a partir de esa introducción, plantear algunas preguntas que nos gustaría que, que, pues, eh, compartir con nuestras invitadas, y también con todo el público, eh, que, 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 que nos, que nos visita hoy, eh, para que tratemos de, 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 de responder en común y tratar de, eh, nuestro objetivo final es tratar de, de replantear el modelo y ver si hay oportunidades de, de, de trabajar en conjunto como comunidad, eh, bibliotecarios, usuarios, eh, proveedores, lo que haya, o sea, todo mundo, eh, pero en nuestra región para empezar a proponer innovaciones y ser nosotros quienes definamos el rumbo hacia dónde deberían ir las bibliotecas digitales en nuestro ámbito, en nuestra cultura, en nuestra región, en, con nuestros usuarios, etcétera. Entonces, este, pues, esperemos que, que resulte de, de interés, ¿no? Si les parece, voy a plantear la primera pregunta y me gustaría darle el micrófono a, 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 a nuestras invitadas primero, eh, y para que nos comenten acerca de la primera, de la introducción, lo que gusten, por favor, eh, y también, eh, respecto a esta primera pregunta, ¿no? Que la primera pregunta es si las bibliotecas digitales han llegado tarde o no al tema del, de, de, de todo lo que es ciencia abierta, el acceso abierto en, en, en primer lugar, ¿no? En dos sentidos. El primero, eh, con respecto a la promoción que hacemos en la biblioteca digital de recursos de acceso abierto. Es decir, eh, esa es mi, mi, mi impresión, que de repente se posiciona más, eh, o se le da más visibilidad a los recursos de pago que a los recursos abiertos y no se hace una evaluación o una ponderación de los recursos de acuerdo, priorizando, por ejemplo, su contenido, su, 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 su relevancia o su actualidad o su facilidad de uso. No sé, ¿no? Y el segundo, de acuerdo a su impresión, eh, qué tan rápida es la reacción que ha tenido el, 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 el ámbito de las bibliotecas digitales para apoyar las iniciativas de acceso abierto. Por ejemplo, creando repositorios, en su momento, abiertos de documentos. Pero, por ejemplo, ahora, pues, los repositorios de datos que, 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 que ya empiezan a ser más, mucho más necesarios, este, o repositorios de software o repositorios. Todo lo que apoya a, 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 a cualquier innovación en, en, en el mundo de la ciencia abierta, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso sería. Y, y bueno, si, si gustan, por favor, comentarnos, eh, eh, qué, qué, qué opinión pueden tener. Ajá. ¿Quién? No, no sé si, si alguien, usted levanta su manita virtual, con sana distancia, además. Sara, veo que levantaste la mano. Sí, con sana distancia. Este, pues, sí me parece muy, muy, muy importante y muy, pues, un tema de reflexión muy fuerte este que estás exponiéndonos en este momento. ¿Por qué? Porque las bibliotecas digitales deberían ser definidas donde se entrega la información ya curada. Pero no nada más de fuentes de paga, sino también de fuentes abiertas de conocimiento. Por eso estamos totalmente de acuerdo. Y sí, si es un pendiente que debe estar en la agenda de todas las instituciones. No sé si ya esté, este, debería estar. Y, y, y luego sin irnos tan lejos. O sea, no nada más, este, hablar del tema de, de acceso abierto, sino también hablar de temas de soluciones responsivas y, y ni siquiera tocamos el tema de inclusión porque ya no estamos demasiado exigentes. Respecto a, a la pregunta que decías, que ya no la veo. Ay, perdón. Este, sí, sí, honestamente creo que sí se ha reaccionado tarde al acceso abierto. Porque en este momento, este, los recursos en acceso abierto no ocupan un lugar tan importante como los recursos de pago. Y sí hay que darle más, más prioridad a ellos. Este, ¿por qué? Porque tienen, tienen la misma importancia, ¿no? Digamos que más, tienen la misma importancia, este, la misma calidad. Y en este momento sería la respuesta a todas las necesidades que han surgido, sobre todo por, por la situación que estamos viviendo de emergencia, ¿verdad? Eh, sobre qué tan rápida ha sido la reacción para apoyar las iniciativas de acceso abierto, eh, yo creo que ha sido igual también lenta. Este, yo les puedo platicar que, que acá de, del lado del Tecnológico de Monterrey hemos estado trabajando con, con esta iniciativa ya varios años. Este, y la implementación del repositorio institucional, pues sí se llevó, sí se llevó un poco de tiempo y no solamente la implementación, sino que también hay que, toca sensibilizar a, a, a la población a toda la comunidad académica para que se haga el uso y, este, primero hay una resistencia para creer que, este, o para que crean y vean que los recursos educativos abiertos, o todos los recursos abiertos, este, tienen la misma calidad. Y segundo, yo creo que ya es el paso más complicado, este, de motivarlos a que todo lo que producen lo puedan compartir en abierto. Entonces, sí, estamos apenas, yo creo que en esta etapa de, de sensibilizar para utilizarlos y para crearlos. Afortunadamente tenemos ya el repositorio que, que está dando respuesta a muchas situaciones. Por ejemplo, en este caso las entregas de tesis que ya están de manera virtual, se hace el envío directamente al repositorio y por ese lado nosotros estamos, pues muy contentos porque aún, con que ahorita no pueden estar asistiendo físicamente, pues ya pueden hacer la entrega y ya ese proceso funciona a la perfección. Entonces, por ese lado, pues estamos muy contentos. No sé si alguien más pueda, usted, para también hablar sobre eso. Hola, hola, Joel. Julio, ¿qué tal? Qué gusto. Al contrario, este, muy contento. Te felicito y a todos los organizadores por el espacio. Muchas gracias, pues también muy breve. Sí, bueno, me presento porque tal vez hay muchos participantes que no nos ubicamos. Julio Ramírez del Colegio de Sonora. Ya bastante tiempo en este negocio. También yo coincido con la compañera. No creo que hayamos sido tan oportunos para, en bibliotecas, para aprovechar todo el conocimiento que se ha generado en las instituciones. Yo me ubicaría primero, pues, en la parte de las instituciones de investigación, que es donde hace ya casi 15 años he estado desempeñándome. Y me parece que sí ha sido una llegada tardía porque mucho del conocimiento que se hace en las instituciones de investigación, pues no se organizó de tal manera que pudiera ser utilizado por los mismos investigadores, por los estudiantes, pienso que sí, que hay un retraso en esa parte. Luego me parece que desde hace muchos años nos volvimos prácticamente a unos clientes muy, muy cautivos, muy atractivos para proveedores de recursos de información que provienen en su mayoría de países extranjeros. Nos volvimos como cautivos en esa parte y creo que era la necesidad y era también, o es, la tendencia a seguir la investigación que se genera en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, no sé. Pero esta dependencia creo que también se volvió algo complicada porque al final no vemos como la diferencia entre producir nuestro propio conocimiento y aprovecharlo y aportarlo a nuevas bases de datos o nuevos contenedores de información como podría ser Redalic, Cielo. Entonces creo que sí hay un desfase entre nuestra posición como bibliotecas, como bibliotecarios, científicos de la información, hay un desfase en esta parte de acceso abierto y recursos de pago. Y coincide, es con la parte de la segunda pregunta, ¿no? No alcanzamos. Nada más agrego algo por lo que comentabas, Joel. Yo creo que hay también una historia muy pesada, muy difícil en nuestro espectro de bibliotecas nacionales. Lo digo por lo que comentabas, Joel, del desconocimiento de los usuarios de esta desvinculación que hacen de una base de datos como Cielo, como Redalic y la referencia que tienen de EBSCO, pero como desarticuladas, de que no son parte de la biblioteca o que no ubican qué servicios da la biblioteca. Me parece que esto tiene que ver con una historia de las bibliotecas en el país. ¿A qué me refiero? ¿A partir de cuándo un estudiante se hace usuario de una biblioteca? ¿A partir de cuándo se vuelve consciente de que hay una biblioteca que ofrece servicios de información? Esto es hasta la universidad. ¿Qué quiere decir? Que primaria, secundaria y literato, prácticamente los servicios de información están muy desapegados de su estudio. Y a esto le añade el docente, tampoco tiene una vinculación con la biblioteca, pues al llegar a la universidad prácticamente esto es como algo nuevo, algo desconocido. Y si todavía corren con esta desvinculación los estudiantes hasta posgrado, tenemos un serio problema. Es mi aportación, gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Julio. Lo que me gustaría ahora sería, bueno, darle la palabra, por favor, a Alma, para conocer tu opinión o lo que pienses al respecto. Lo que voy a hacer, Alma, es compartir también las otras dos preguntas para que de una vez, si gustas, compartir la visión completa, ¿no? Bueno, tengo que hacer varias preguntas. Lo que les guste. Y aclaraciones. Bueno, yo deduzco que fui así como que invitada de última hora porque apenas me llegó la invitación ayer o antier y las preguntas que me mandaron no son las que ustedes están haciendo ahora, lo cual no importa, es un conversatorio, pero la pregunta que tenía era, ¿esto es una serie de escenarios? Comentabas que se publican las grabaciones en un sitio. Alma, si me podrías dar como contexto así en medio. Mucho gusto, Alma, y todos los demás que también tuvieran la misma duda. Estos seminarios, la idea es que sí sean una serie. Es una serie que vamos a publicar en el sitio web de la comunidad del conocimiento virtual. Quien no la conozca está en Facebook, solo la pueden buscar así. Comunidad del conocimiento virtual, ahí va a aparecer. En esa comunidad podemos publicar todo lo que publicamos ahí es con Licensive Commons Buy y lo hacemos con la intención de compartir. La mayoría del contenido que está en esa comunidad en este momento está orientado a repositorios, a revistas científicas, a gestión de datos, a preservación digital, etc. Pero nuestra firme convicción es trabajar esta serie de seminarios especializados en bibliotecas digitales. Y lo que queremos hacer al final de esta sesión y dar continuidad en las sesiones que siguen, si ustedes gustan y si les parece bien, es para que no se nos quede solamente en expresar temas que vemos que son importantes. Queremos proponerles el trabajar en una herramienta colaborativa que si quieren, ahorita más adelante se las presento, ¿no? Este, que también es una herramienta totalmente abierta, una herramienta con una licencia GNU-GPL, que es la más abierta que hay en el software y que tenga sus contenidos Creative Commons Vibe, que es la licencia más abierta que hay en Creative Commons, y que sea un software de comunidad para el uso de la comunidad. Este, y que eso le dé una dirección más, más, este, como una continuidad. Entonces, esa es la idea, Alma. Gracias por estar. ¿Este es el primer seminario? Este es el, por eso estamos apenas como agarrándole la forma. Discúlpanos la... No te preocupes. Honradísima. Y gracias por el regaño. Honradísima, te confieso que estoy muy desvelada porque tuve que terminar unas cosas de mi clase y una serie de situaciones relacionadas con esta terrible situación de la pandemia, pero con mucho gusto de estar aquí. Hay 42 personas. Me hubiera gustado difundirlo entre mis colegas de la Biblioteca de la Ibero, pero igual el tema de las ligas fue un poco justo, pero adelante. Yo creo que esto va a ser bien interesante. Yo, nada más, este, retomando quizá lo que decían las preguntas originales y lo que ahorita plantean, bueno, voy a tratar de adaptarme a lo que estamos en pantalla. El tema de las bibliotecas, tarden acceso abierto. Yo ahí sí difiero un poco de lo que se ha dicho antes, en el sentido que, desde 1998, ya estábamos las bibliotecas universitarias, que son por las que puedo comentar, digitalizando, y comenzábamos a hacer colecciones digitales, ni siquiera le llamábamos necesariamente repositorio, aunque ya estaba la palabra en el tema. El acceso abierto todavía había muchas dudas, pero sí, como ejemplo, en todas las tesis, ya, por ejemplo, en el caso de la Ibero en 2004, y ya teníamos las tesis con permisos de los autores antes de que se hablara tanto de lo de Creative Commons, en acceso abierto. Creo que la UNAM fue un poco antes que nosotros. En minería tuvimos, por esos años, ha de haber sido 2005, algo así, un seminario que se llamaba tesis en un clic, y yo creo que se ha trabajado muchísimo, pero es un cambio cultural el tema de compartir. Nosotros en 2008, por ejemplo, sondeamos con investigadores y profesores el compartir materiales didácticos y publicaciones antes de que el CONACYT saliera con lo de ciencia abierta y tal, pero sí había muchas dudas por parte de los profesores, había dudas por parte de nosotros, la oficina jurídica tampoco lo tenía muy claro, y ahorita estamos viviendo una situación muy padre, porque realmente estamos teniendo muchas más claridades. Yo me acuerdo en 2014 que fui a tu, no, ha de haber sido 2016, fui a tu taller en Lamba, Joel, sobre ciencia abierta, y realmente ya ahí tú nos compartías muchas claridades de las que habíamos tenido 20 años antes, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un proceso, yo creo que en biblioteca siempre somos como muy enrescados, estamos enterados, leemos mucho de las pedias, pero cambios culturales son difíciles, culturas institucionales, culturas de manejo de información. Entonces, yo creo que ahí vamos, hace dos, tres años nadie sabía ni lo que eran datos abiertos, y mira, ahora hay un montón de colecciones que están surgiendo, yo creo que sí somos un grupo, un grupo profesional que sí nos lanzamos y nos hemos ido lanzando con cuidado, porque obviamente ninguna institución quiere que la demanden por publicar algo que nadie está seguro si realmente tienen los permisos o no, pero cada vez, ahora con lo de Sherpa Romeo y Julieto, todos estos lugares que nos están ayudando y obviamente gente que se dedica a esto, pues, creo que ha sido importante, que sí hemos reaccionado tarde al software libre, que no me lo di, les usábamos Vinicis, yo usé microisis desde, ¿qué crees? el 85, entonces, yo por ahí, Lulu seguramente también estaba muerta de la risa, porque realmente hemos trabajado muchísimo con software libre, pero hemos sido como muy en paralelo también con las propuestas de contenidos comerciales y contenidos y plataformas comerciales cuando ha sido el momento y lo que sí quisiera yo terminar ya, porque no quiero acaparar, creo que es importantísimo el tema de este tipo de encuestas que tú acabas de mencionar, porque para poder nosotros diseñar colecciones y servicios, que la parte de los servicios es muy importante para nosotros en la Ibero, por ejemplo, es la consulta electrónica, ahorita las heroínas y héroes de esta situación de la pandemia en la biblioteca son los que están dando consulta electrónica, porque son los que están resolviendo las necesidades puntuales de información de los estudiantes y son los que están diseñando todo el programa de difusión de las herramientas en la biblioteca con profesores, con alumnos, entonces, la parte de hacer investigación es muy importante, la parte de servicio es muy importante y, bueno, creo que hay que seguir en esa línea y seguramente hay gente que puede decir cosas más interesantes sobre este tema y quisiera dejarles la palabra. Alma, gracias, muchas gracias y sí, pues, obviamente es parte de lo que queremos como compartir, ¿no? O sea, plantear la pregunta y ver las diferentes ópticas de acuerdo a cada quien, ¿no? No sé, Brenda, si estás por ahí, yo creo que sería muy bueno conocer tu opinión por, por, este, con respecto a este tema. Sí, gracias, Joel. En mi caso, este, coincido en muchas cosas con lo que ha mencionado Alma, tengo mucho menos experiencia que ella en el tema y ha sido una de mis grandes maestras junto con Joel y con Lourdes y con otras personas que están aquí. Gracias. Y, bueno, yo también difiero en que llegamos tarde al acceso abierto. En el caso de la, de la experiencia de la Universidad de Guadalajara, me tocó trabajar, afortunadamente, el proyecto desde sus inicios, entonces lo conozco perfectamente, la Biblioteca Digital, he tenido la fortuna de que he tenido el proyecto a mi cargo desde, desde que solamente era un enunciado, ¿no? Hacer una Biblioteca Digital, entonces me, puedo conocer la experiencia que hemos tenido y de eso puedo hablar. Nosotros hemos intentado desde un inicio a, a venir, en mi caso, yo vengo del área de tecnologías, no, no tengo formación bibliotecaria de manera original, sino yo vine al área de tecnologías y al, insertándome en el área de bibliotecas, empecé a darme cuenta que había muchas cosas de tecnologías que podíamos traer para acá, entonces las soluciones tecnológicas de alguna manera las intentamos jalar desde el principio, pero el problema para poder implementarlas de manera exitosa y que esto tuviera un impacto real y que se continuaran y que, y que estuvieran consolidadas en este momento, por ejemplo, siempre ha sido en, al menos en la Universidad de Guadalajara, lo que tiene que ver más con temas podríamos llamarle como administrativos o institucionales y no tanto con la tecnología que tengamos disponible, o sea, la tecnología la hemos tenido instalada, por ejemplo, tuvimos instalado software de repositorios mucho antes de poderlo sacar a la luz, de poderlo concretar, de poderlo tener disponible para la comunidad, lo teníamos antes instalado, pero no podíamos tener las condiciones necesarias para tratarlo de documentos y tenerlo a disposición del público. Aún a la fecha nos está costando trabajo el poder estar consiguiendo estos documentos por cuestiones invariablemente han sido de la comunidad que produce la investigación que cada vez es menos pero sí se ha dado mucho una renuencia a no compartir su información a que su información no esté en medios de propiedad común de acceso para todos y la otra cosa la parte de la propiedad intelectual y los temas legales. Eso ha sido una gran reticencia de parte de la universidad y en la sala en lo particular porque exactamente como dice Alma la prudencia de que la universidad no vaya a ser demasiado que la universidad se tome etcétera ha hecho que nos tengamos que restringir mucho en la cuestión de qué documentos ponemos cuáles documentos se ponen en el inglés y el poderlos gestionar ha sido casi casi en ver como yo muchas veces pensé que andábamos como misioneros persiguiendo a la gente convenciéndolos mire su documento esto ok ya nos firman una autorización la subimos pero no es una política institucional no se tienen reglamentos se ha intentado modificar reglamentos internos para que los documentos caigan automáticamente al repositorio las estrategias tecnológicas las tenemos por ejemplo ahorita estamos trabajando una iniciativa para poder recuperar test de posgrados porque es un requisito que nos estará pidiendo con así y tenemos un formulario en línea que permite capturarlas ese tipo de herramientas las tenemos desde hace muchos años pero no tienen éxito suficiente pues porque la gente no tiene la necesidad de tener su tesis en línea nadie se las pide nadie los obliga y no es de compartir su información yo creo que esos son dos grandes temas que nos han detenido un poco en estas circunstancias lo que tiene que ver con todas las cuestiones de propiedad intelectual y a qué tenemos derecho y a qué no de estar publicando documentos y la otra es la reticencia de las personas para compartir su información yo creo que circunstancias como la que están en este momento yo desde hace días he estado reflexionando en el facebook veo comentarios de mis compañeros amigos diciendo ya quiero que esto vuelva a la normalidad o sea ya esperemos ya la fecha en que la vida vuelva a ser como era pero yo tengo como una sospecha intuición de que la vida ya no va a ser como era y que el mundo ya no va a ser como era y que vamos a tener que cambiar muchas de nuestras circunstancias y creo que las bibliotecas se tienen que adaptar a estas nuevas circunstancias y las bibliotecas tienen que de una o de otra manera poder cambiar su enfoque para integrarse al nuevo mundo que se está construyendo a partir de esta circunstancia tan extrema y bueno a partir de eso la gente también está entendiendo los productores de información los autores que son los que generan estos documentos también creo que están entendiendo la importancia de que su información sea compartida como dices en tiempo real etcétera lo cual también nos da otro tema que es el asunto del exceso de información como dices estamos teniendo una gran cantidad de información por todos lados no nada más la información científica sino información de divulgación y entonces la gente se está perdiendo con esa información no sabes en qué creer te abrumas con tanta información que tienes quién se va a encargar de organizar esa información de distinguir cuál es la que es más verídica de la que no una misma versión emitida por una institución autorizada de salud cambia a los días porque ya cambiaron las circunstancias entonces puede ser que un usuario que no sea tan asido tome una versión anterior que en su momento fue válida y ahorita ya no lo es todo ese tipo de actividades creo que tienen mucho que ver con el área de las bibliotecas digitales y que podríamos entrar como un árbitro como no sé cómo llamar como de alguna manera lo que hacen los curadores de empezar a distinguir información o sea empezar a seleccionar también esa parte hacer una actividad de ese tipo empezar a ayudar a los usuarios a distinguir la información tanto la que es verídica la que es actual la que es científica la que es para no científicos hay información muy científica en las redes que a la gente que no somos científicos pues de repente no le entendemos aunque esté en español no entendemos lo que dice y necesitamos un documento que sea aterrizado en otro idioma todo ese tipo de selección de la información que estamos consumiendo creo que también nos corresponde como bibliotecas a un papel de ese tipo y en el sentido el último punto que quiero abordar rápidamente es lo que mencionabas de que los usuarios no distinguen que los recursos que utilizan y conocen como los de aqueso abierto como mencionaste redalixielo etcétera o los comerciales todas esas muchas personas yo también había detectado ya que muchas personas los conocen los utilizan pero no saben que corresponden a su biblioteca digital nosotros desde hace desde que inició la biblioteca digital hemos estado de manera constante de citaciones y siempre abordamos que la biblioteca digital tiene esos dos grandes orígenes de la información tres perdón la otra es comercial la información de plataformas en acceso abierto y la información que genera la universidad es como que le damos el peso similar pero quien no ha tomado la capacitación directamente con nosotros no siempre se entera entonces son temas que creo que son muy importantes y ya quiero cortar como dice Almano queremos acaparar para que los demás puedan hablar gracias gracias a ti Brenda sí precisamente ahí la una de las de las interrogantes que tenemos es cómo poder conectar algunas instituciones y personas con tanta experiencia y tanto trabajo y tanta innovación que han hecho con las cosas por ejemplo con los resultados de la encuesta que los muchachos en la vida práctica no lo conocen cómo encontrar esas conexiones y es parte de lo que nos gustaría pues seguir avanzando bueno no sé en este caso también me hace falta también abrirle la o en el caso de de dulce o de de la UMAT ¿no? este si si tienen algún algún algo que que complementar hola hola ¿me escuchan? ¿me escuchan? hola gracias buenos días a todos Dulce Vázquez de la Universidad Madero a sus órdenes sí pues es un tema interesante nosotros somos este pues estamos en el en el inicio de esto de las bibliotecas digitales el centro de información y conocimiento no tiene mucho tiempo que se dio la apertura para el proyecto estamos trabajando muy fuerte en la parte de la capacitación constantemente cada mes el viernes último de cada mes se hace una difusión de la capacitación para docentes para alumnos se hace la capacitación en en las aulas directamente los maestros de tesis nos nos regalan una hora de su clase para ir a a enseñar herramientas como sotero la gestión de gestores de referencias bibliográficas es más desde el manejo de la plantilla de word para las tesis son ese tipo de capacitaciones desde el punto tecnológico para los alumnos ha sido un proceso difícil los maestros no acostumbrados a que alguien de tecnologías vaya a enseñarles cómo hacer las cosas yo soy ingeniero no estoy tampoco con una formación biblioteconomía y es más el el apoyo de los amigos como docente yo también soy docente de la de la universidad y este oye me das permiso regálame una hora de tu clase sí órale o sea desde el punto de vista humano de amistad apoyarnos como docentes ha sido una estrategia que nos ha servido para difundir los servicios de la biblioteca no tanto desde los procesos de ISO por ejemplo que regulan que la biblioteca tiene que formar investigadores formar a los alumnos sino más bien desde la parte humana nos ha funcionado más eso oye dame chance regálame una hora si vente tal vez porque somos una universidad pequeña pero si hemos hecho una difusión una capacitación los alumnos nos identifican cuando están en el mero atolón de las tesis van mis ayúdame no puedo con sotero ahora le vente agendamos y hay ese apoyo esa cercanía de la biblioteca con la comunidad nos ha funcionado más desde la parte de las campañas hacer carteles de que sientan la cercanía de la biblioteca con ellos entonces si es un trabajo arduo es un trabajo que nos ha costado la resistencia del docente ha sido nuestro mayor problema los docentes no estamos acostumbrados a las tecnologías y hoy estamos viendo ese efecto de que los maestros que siempre odiaron las tecnologías hoy están sufriendo por esa parte porque no pueden levantar su sesión en Zoom porque no pueden no saben dónde poner sus documentos entonces yo que Zoom parte aguas este problema que estamos hoy ha sido algo como oigan una sacudida para todos entonces desde el punto de vista de la biblioteca regresamos a eso somos una biblioteca que no tiene muchos recursos pero le echamos muchas ganas en verdad somos gente muy comprometida mi jefa Maru Pérez también ha estado muy a la vanguardia el rector también nos apoya mucho es una parte de ese cobijo de las autoridades para hacer esa difusión de los recursos de la biblioteca estamos en pañales realmente nuestro repositorio es muy pequeñito pero en esas vamos o sea hemos tenido apoyo de la parte legal para ver las cartas de resguardo de las tesis hemos estado trabajando fuerte con respecto a la parte de la resolución legal y pues estos foros nos han ayudado a aprender de todos ustedes de las comunidades que ya llevan más tiempo de lo que han hecho de las estrategias que les han servido y pues nosotros con todo gusto si alguien quiere ver cómo hemos trabajado y hemos levantado esta parte de las bibliotecas digitales en lo que cabe a nuestra pequeña contribución a la comunidad pues podemos apoyarlos en las estrategias que hemos tenido pues eso es mi aportación y pues yo sigo aprendiendo de todos y un saludo a todos y con nuestra Susana a distancia les mando un cordial saludo y que tengan un bonito día espero seguir aprendiendo de todos ustedes y gracias por la invitación gracias Joel muchas gracias Diana también perdón estaba Dulce perdón 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 Nidia te dejo hablar sí no muchísimas gracias Dulce por la participación y por la invitación para que también los demás vayan conociendo cómo es que han ido trabajando su repositorio y también la parte de biblioteca es muy importante el que también entre bibliotecarios o o entre instituciones también pues vayámonos retroalimentando ¿no? para que así los proyectos cada vez sean más fuertes mejor estructurados y que que se apeguen a lo que realmente necesitan tanto los usuarios como las instituciones por aquí nos comentaba Carmen o mejor dicho nos preguntaba que si en la inclusión han identificado interés por parte de los funcionarios profesionales y empresarios en el uso de la biblioteca digital entonces con esta pregunta me gustaría ver si podemos obtener la participación de María Eugenia también de la de la UMAD no sé si está aquí todavía presente bueno no bueno en lo que en lo que yo creo que ahí está un punto de los que hubo algunos puntos que no se tocaron nos enfocamos un poquito solamente al tema del acceso abierto etcétera obviamente la intención es también continuar los temas pero por ejemplo ahí quedaron pendientes algunos puntos por ejemplo cómo cómo trabajar o qué camino seguir para asegurar que la biblioteca sea inclusiva sea accesible cómo resolver el tema es una pregunta que yo dejaría abierta porque obviamente puede haber cosas en las que siento yo que hay visiones o puntos de vista distintos con respecto a esto de cómo podemos hacer o ayudar a que el conocimiento de los alumnos esté orientado a que ellos asuman más rápido el tema de que existe la biblioteca en línea de que ellos conozcan los sistemas abiertos directamente a través de la biblioteca y no a través de otras de que los encuentren en línea o de los profes cómo podríamos acercar a los profes o hacer una mayor interacción entre bibliotecas y la edición propia o la gestión de los repositorios de datos las áreas de investigación etcétera ¿no? Una pregunta que me gustaría dejar abierta y bueno en dado caso ver si alguien le gustaría comentar es con respecto a ¿cómo podríamos evaluar dónde está mi biblioteca con respecto a todos estos rubros? Es decir si yo veo una biblioteca ¿cómo puedo evaluarla? Una biblioteca en línea digital ¿cómo puedo evaluar para saber ¿soy una biblioteca tan avanzada o tan con tanta experiencia como la de Alma o como la de Brenda o me hace falta mejorar alguna cosa me hace falta ¿qué cosas o qué parámetros qué indicadores debería yo trabajar para hacerme más inclusivo o para acercarme a los estudiantes ¿alguien conoce o puede compartir algún qué indicadores se pueden seguir o qué metodología se puede seguir para evaluar dónde estoy yo respecto a lo que han comentado y respecto al mundo quien guste adelante Alma bueno yo quisiera compartir que todos bueno específicamente en el caso de la Ibero nosotros tenemos como muchos proyectos y preguntas en relación a cómo debemos seguir creciendo o sea no estamos así como ay ya este como ya tenemos 25 años en esto ya lo sabemos no al contrario todo ha ido cambiando las generaciones de estudiantes han ido cambiando y los contenidos y la red etcétera entonces lo que sí quisiera compartir es que tenemos dos proyectos en nuestra biblioteca que son proyectos que combinan elementos de investigación y de llamémosle ejercicio profesional uno de ellos que responde un poco a lo que tú estás preguntando Joel lo dirige la maestra María Elena Gómez Cruz ella ha estado presentando sus trabajos los ha publicado la pueden encontrar y me parece que se llama Congreso Internacional de Usuarios de Información que en este este año iba a ser en Yucatán pero se suspendió por el tema del coronavirus y ella lo que está planteando desde su equipo de investigación en la Ibero es aplicar técnicas estadísticas ella es actuaria es profesora de estadística y además es miembro de nuestro equipo de consulta y está utilizando un modelo estadístico para evaluar la satisfacción de los usuarios desde una perspectiva de calidad ella tiene una maestría en ingeniería de calidad también entonces hay ese tipo de herramientas y por ejemplo ha desarrollado un modelo que ustedes ya si lo buscan lo verán publicado donde una serie de factores son los que influyen en la satisfacción y hay factores que tienen que ver con la biblioteca digital y otros no porque nosotros conceptualizamos nuestra biblioteca como una biblioteca híbrida en donde es una amalgama entre nuestros contenidos físicos y nuestros contenidos digitales es una parte y luego la otra que les puedo comentar si un poco más es el grupo de investigación que yo dirijo que estamos ahorita con el ITESO en un proyecto que se llama el papel de la biblioteca en la vida universitaria nosotros nos hemos abierto a todo lo que es la vida universitaria y ya tenemos la fase cualitativa prácticamente terminada y justamente en este semestre vamos a mandar la encuesta cuantitativa en donde queremos identificar cuál es el papel de la biblioteca en esa complejidad de la vida universitaria porque los chicos tienen necesidad de información y tienen un referente de biblioteca no sólo para su vida académica sino también como para todos los elementos de esta vida que tienen que ver con su salud con sus necesidades de aprendizaje no sólo con las tareas de una materia por ejemplo entonces nosotros podemos compartir hemos presentado algunos avances y este trabajo que estamos haciendo que yo participo y coordino es tiene una perspectiva de diversidad queremos oír las voces diversas de los estudiantes porque sabemos que hay estudiantes foráneos a la universidad son estudiantes de la ciudad son estudiantes a lo mejor de colectivos LGTB que vienen de escenas indígenas y que por lo tanto la biblioteca atiende desde lo digital y desde lo presencial una gran diversidad de necesidades entonces creo que hay mucho y lo visto es que hay también fuerte literatura sobre todo en inglés perdón en inglés donde se está amarrando el uso de la biblioteca los cursos de formación de usuarios con los promedios que los alumnos están obteniendo con la calidad de los trabajos finales ese tema de la evaluación es un tema muy muy trabajado pero que yo creo que se tiene que adaptar a las necesidades de cada institución y a las características de cada institución interesante gracias no sé alguien más en este mismo en este mismo rubro acá por el chat nos hicieron llegar María de los Ángeles Gramajo en la Universidad de Buenos Aires por ejemplo se hizo mucho hincapié en el aporte de las diferentes facultades para el repositorio institucional en cuanto a los servicios de bases de datos sí se hace más difusión a los de paga que a los de acceso abierto es lo que se debe cambiar la filosofía de los bibliotecarios autoridades profesores y todos los actores que participan en la cuestión ok ok correcto también alguien más comentarlo sí José Martínez nos pregunta ¿qué estrategias han implementado para maximizar el aprovechamiento de los recursos de informaciones científicas? ok bueno no sé si alguien en este momento quiere aportar algo si no a mí me gustaría compartirles una este una herramienta adelante soy Julio si me dejas también para apoyar la pregunta de José este bueno ahora pensando en digamos que en la crisis en la pandemia era la pregunta de qué estrategias implementamos para aprovechar los recursos de información por ahí también lo comentaba en Face nuestra experiencia lo que hicimos fue generar un sitio casi ya tiene casi dos meses este sitio que integró todas las bases de datos que se estuvieron abriendo acceso las bases de datos de pago que se estuvieron abriendo para la consulta de temas sobre el COVID entonces quiero compartirla como experiencia a ver si apunta a la pregunta del compañero porque me parece que esa es la manera en que tenemos que posicionar la biblioteca y ahorita digo porque creo que pudimos impactar en el momento en que ponemos bases de datos sitios oficiales diarios la comunidad científica los investigadores quisieron integrarse a este sitio que se creó desde la biblioteca con sus aportaciones de investigaciones sobre cuidados de la salud sobre contención emocional temas que iban a coadyuvar de alguna manera a información de las personas vulnerables entonces que quiero como ejemplificar pues que hay hay oportunidades que tenemos que ver los bibliotecarios ¿no? esta fue una el sitio fue creciendo a tal grado que ayer nos dijeron oigan ya no caben nuestras aportaciones biblioteca creo que vamos a tener que hacer dos sitios pero ¿qué pasó? la biblioteca generó esta iniciativa ahí está el sitio vamos a seguir trabajando vamos a seguir alimentándolo pero creo que es una forma de posicionar como decía y luego también si me dejas Joel yo digo que sí la pregunta tu tercera pregunta totalmente de acuerdo tenemos que hacer una simbiosis con proveedores tenemos que generar apps para bibliotecas apps que estén diseñadas para los móviles yo decía también en Face que hay como 20 cosas que usa el usuario antes de usar los servicios de la biblioteca tenemos que integrar algunas ideas explotar al máximo nuestros productos entre bibliotecas entre proveedores entre instituciones hacer servicios estoy tratando de acuerdo es factible crear innovación y justo sería la pregunta cuál es una innovación que tenemos en México para pensar en que hemos hecho bien las cosas cuántas pueden ser innovaciones nacionales que tenemos en México lo dejo ahí como para calentar para la siguiente yo creo precisamente si les parece bien yo creo que podríamos lo que para cerrar la sesión a mí lo que me gustaría mucho es invitarlos les quiero mostrar una herramienta que nosotros desarrollamos esta es una herramienta les insisto como una bueno voy a leer rápidamente un comentario que envió Lourdes Feria donde comenta felicidades por esta magnífica conversación quisiera agradecer a Alma que nos hizo recordar que las bibliotecas virtuales son todo un tema desde la década de los noventas en Colima editamos uno de los primeros libros sobre ello en el noventa y siete y ay perdón se movió el chat y algo más que quisiera aportar que tiene que ver con el tema de la nueva cultura de biblioteca así con mayúscula nueva cultura así con mayúscula entre paréntesis de la biblioteca hacer más encuestas más estudios cualitativos veamos la biblioteca no sólo como colecciones la palabra en mayúsculas sino como conexiones este fantástico mil gracias por el comentario Lourdes entonces precisamente en ese mismo sentido yo les quiero mostrar y les quiero compartir nosotros desarrollamos una herramienta que es una herramienta totalmente abierta totalmente este libre para quien la quiera descargar la quiera usar es algo que nosotros queremos aportar y con la intención de que logremos empezar a trabajar en conjunto y se mantenga como un software o una herramienta de la comunidad para la comunidad no tiene ningún sentido ni comercial ni mucho menos ¿no? su licencia es de software libre y esta herramienta el que les estoy mostrando en pantalla es una configuración que hicimos para evaluar un repositorio institucional sin embargo lo que nosotros nos gustaría es trabajar en colaboración con quien ustedes nos hagan favor ¿no? obviamente por lo que podemos ver pues hay gente con muchísima experiencia que pudiera compartir su conocimiento y hay personas de tecnología que podríamos aportar la parte del desarrollo hay quienes pueden aportar la parte no sé la comunicación etcétera etcétera y lo que nosotros estamos buscando es en este caso este sistema de EPICS lo que permite es que yo pueda evaluar un repositorio institucional y cómo está ese repositorio institucional con respecto a los rubros de la calidad digo a los rubros de sus políticas de contenidos a las políticas de operación y de gobernanza a la preservación digital a los formatos abiertos que está usando al software que está trabajando llámese DSpace llámese Print llámese el que sea al hardware a la accesibilidad a la inclusión y a las tareas de difusión y de interacción con usuarios que se tienen ¿no? este sistema nosotros como lo estamos proponiendo es que cada uno de los rubros se muestra como un cuestionario para que yo como administrador del repositorio me pueda autoevaluar poniéndome una calificación positiva o negativa o neutral y que esto lo haga a través de una rúbrica de tal manera que la rúbrica me diga bueno te puedes poner una calificación positiva a la máxima si cubres con esta y esta este característica una intermedia si estás hasta este nivel ta 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 ¿no? todo orientado obviamente al ser sistemas digitales pues no podemos perder de vista que entre sus pilares debe estar que sean accesibles y que se preserve el contenido entonces obviamente por un lado el modelo de repositorios ya está más trabajado lo que hicimos fue tomar las buenas prácticas desde las directrices driver hasta lo actual OpenAide 4 hasta la normatividad que hay para la preservación digital la documentación que existe para las normas éticas las cuestiones antiplagio buscamos también la documentación existente con respecto a normas de operación de repositorios normas de visualización y de accesibilidad como las que pone la W3C etcétera ¿no? entonces obviamente en primer sitio quien esté interesado en usar el sistema en que le compartamos una copia que lo quieran descargar o que quieran usarlo en línea todo es totalmente abierto así que adelante por favor el sistema es suyo y la intención es que sea de la comunidad y lo que nos gustaría mucho en este de repositorios pues es que quien quiera aportar también cualquier rubro parámetro comentario sugerencia regaño crítica o lo que sea por favor adelante ¿sí? pero lo que nosotros estamos proponiendo para las sesiones que siguen es que este podamos independientemente de este de repositorios que pudiéramos trabajar un modelo similar en conjunto en colaboración para que podamos evaluar bibliotecas digitales y poder decir ok la biblioteca digital con respecto a su interfase con respecto a sus contenidos con respecto a tal cosa con respecto a tal otra ¿no? este y que pudiera ser de utilidad para la comunidad para quien lo quiera usar ¿no? este esa sería nuestra propuesta para poderlo trabajar ojalá y este despertemos el interés de alguien de quien guste y se decida a a que en las próximas sesiones empecemos a darle forma y eso nos ayude mucho a a a a compartir ¿no? y también a robarle un poquito del conocimiento que tienen tantas personas con con tanta trayectoria a aportar contenido y a aportar tecnología a los que tenemos esa esa capacidad de de pues de aportar un poquito de desarrollo de software y que eso sea para para beneficio de nuestra región pues adelante ¿no? este entonces bueno pues estamos para para este para el para este rubro ya sea que fortalecer el de repositorios o armar el de bibliotecas lo que nos nos gustaría sería que ustedes quien guste se anote ¿no? solamente confirmenos en el chat y nosotros hacemos el seguimiento y de todos modos la invitación que vamos a hacer a la siguiente sesión se va a enviar a todos los a los mismos participantes que están en esta y obviamente a más este y vamos a ir mejorándolo me pregunta Alma si esto se basa en algo previo en sí todo el contenido Alma en este caso de repositorios todo el contenido lo estamos tomando a partir de un análisis que hicimos de toda la literatura que hay en cada en cada uno de los rubros es decir por decir algo preservación digital analizamos el estándar del OIS analizamos otras recomendaciones en preservación literatura que hay sobre todo eso y a partir de ahí nos basamos es decir todo lo que transformamos en preguntas está fundamentado en materiales que además estamos si ustedes se fijan abajo estamos poniendo las referencias de cada cosa y de dónde obtener diferentes contenidos con respecto a códigos de ética con respecto a todo entonces esa es la respuesta también tenemos uno para revistas científicas quien guste que también está basado en todo eso pero nuestro principal objetivo ahorita es tratar de que trajemos todos en conjunto uno para bibliotecas y en esencia pues nuestro interés es pues compartir y crear algo propio o sea algo de nuestra comunidad de nosotros con mucho gusto Alma te comparto más información muchas gracias Sara por ahí vi que preguntaba aunque ya te contestó Nidia Lourdes vamos a compartir el video en el sitio web del CCD que está en Facebook el video queda en YouTube todo todo este video por sí mismo los contenidos nuestros en general los compartimos con licencia Creative Commons by así que lo pueden lo pueden usar este y cualquier material que encuentren en CCD la licencia es Creative Commons by así que se puede usar para lo que ustedes gusten y deseen gracias Brenda por la inscripción o por anotarle y bueno si me permites también Alma nos pregunta que si esta herramienta sería buena para independientemente de obtener una calificación tener una una guía para el desarrollo y que nos invite a la reflexión y efectivamente Alma esta herramienta se plantea para que también además de que de que dé una calificación de la biblioteca o del repositorio se brinde recomendaciones y herramientas sugerencias para desarrollar esas dos áreas tanto la biblioteca como el repositorio entonces así fomentar el desarrollo de estos dos proyectos la idea de este sistema que es el EPIX es que se trabaje entre toda la comunidad para que así sea una herramienta lo más completa posible entonces muchísimas gracias a los que se han anotado para apoyar en este proyecto con mucho gusto se les tomará en cuenta y próximamente nos pondremos en contacto con ustedes para plantear acciones de este proyecto y algo importante vamos a agregar las preguntas que nos hace favor de compartirnos Adrián de la Universidad Michoacana para la siguiente sesión y poder compartir un poco sobre ese tema él nos comparte unas preguntas que dicen qué están haciendo los bibliotecarios para contribuir a buscar soluciones a los diferentes problemas que nos presenta esta pandemia y de ello deriva el tema de dónde se encuentra la información estratégica otra pregunta es el interés de los investigadores de los docentes de las políticas institucionales y de los recursos disponibles si te parece bien Adrián y si les parece bien a los demás incluimos con muchísimo gusto estas preguntas para la sesión que sigue con mucho gusto ¿no? También una disculpa el tiempo fue muy corto para poder expresar todo lo que se planteó con estas preguntas pero estaremos organizando más y mejores sesiones para así permitir que se vaya abarcando tema por tema ya de una forma mayor más estructurada y sobre todo estas sesiones se van a estar subiendo a las redes sociales tanto Facebook como YouTube en la en el canal de comunidad de conocimiento virtual y de ESIDE posteriormente también les estaré haciendo llegar el enlace de dichos videos para que lo puedan consultar y difundir entre sus colegas e instituciones si alma si va a quedar también el chat en la próxima la haremos un poquito más extensa brinda porque si nos hizo más ese espacio este y bueno nada para contestar una última pregunta que hizo alma sobre si el ccb es solo contenido de ESIDE hasta este momento nosotros hemos aportado el contenido y hemos tratado de difundir esta comunidad del conocimiento pero es un sistema o una comunidad abierta si hay alguien no importa si es institución pública privada empresa persona que desea apoyar y que convertamos al ccb en una comunidad realmente de comunidad este adelante es nuestro objetivo es precisamente ese bien pues si no hay algo más por el momento les agradecemos muchísimo a todos sus comentarios sus este su motivación su participación gracias a nuestras invitadas y bueno gracias a todos los que se conectaron por su tiempo y estaremos encantados de seguir en contacto seguir trabajando con el depix como una herramienta de comunidad y de invitarlos a la siguiente sesión si también como una iniciativa para cortar la sana distancia que actualmente estamos enfrentando todos entonces esperamos que sigan participando con nosotros en estas sesiones abiertas y estaremos en contacto muchas gracias a Brenda a Alma a la UMAD a Sara también del TEC muchísimas gracias por su participación y a todos los demás que también se conectaron tanto del país como de Latinoamérica muchísimas gracias también por su participación y aportaciones que hicieron a través del chat así es muchas gracias Lourdes Feria también que como sabes soy tu fan número uno bueno pues muchas gracias a todos y estamos en contacto un abrazo hasta luego